En el momento que presuntamente manipulaba un arma de fuego, el auxiliar de policía Dustin Danilo, León Navarro Natural de Bayurupar, perdió la vida en el municipio de La Batea, en el norte de Santander. Las autoridades investigan para esclarecer este caso. Hecho que, según los familiares, debe ser investigado al considerar que las circunstancias en que ocurrió no están del todo claras. Según información entregada por el Departamento de Policía Norte de Santander, el hombre resultó herido cuando manipulaba un arma de fuego y, aunque fue trasladado hasta un centro asistencial, este falleció. El hecho de sangre ocurrió en la estación de policía de La Batea. De inmediato, se trasladó al señor auxiliar de policía a la unidad médica más cercana para ser atendido, desde donde fue remitido al hospital de Pamplona, donde se produjo el deceso, informó la Policía Nacional a través de un comunicado. Asimismo, afirmaron que estos hechos son materia de investigación por autoridad competente, e incluso, la Policía de Norte de Santander dispuso de un grupo interdisciplinario para el acompañamiento de sus familiares. Dustin Danilo de León Navarro residía en el barrio Amaneceres del Valle y el próximo 10 de febrero juraba bandera en la institución policial. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.